¡Holi! ¡Buenos días! ¡Ay, qué rico se siente levantarse tarde! Bueno, no sé ustedes qué tan tarde es en las nueve y media. Van a ser las diez y para mí eso es... ¡Ay, qué rico! Voy a hacer un arroz con leche. Ya que tengo, estoy esperando aquí hierva el agua. Y ahora sí voy a forrar regalos porque ya estuvo bueno. Luego nada más los regalos van a estar ahí solo por un día. Y pues no, yo quiero que estén muchos días. ¡Ay! Llegó el corrido, miren. Llegaron más cajas. Voy a meterlo. Miren como que... como que llovió. Está bien nublado, pero... pero no hace frío. Gracias a Dios. Voy a ir por... Voy a ir por bolillo porque el arroz con leche ya está. Pero... Luego hace daño si no los comemos sin pan. Oye, ayer vi que aquí traía un... Como una espinilla, pero no... no estaba roja ni así como punto negro. Pero yo veía que... o sea, sentía como un... Así como una bolita. Y yo me acercaba y veía así y sí se veía como... O sea, no negrito, sino como que cuando tú sabes que hay algo. O sea, que sí tiene como grasita. Me la exprimí. Por más fuerzas que le... Que pellizqué, no salió nada. Y ahorita... Yo creo que con el pellizco... La grasita para arriba. Y ya se me... Ya se me hizo rojo. Y ya me está doliendo. Pero no sé si es del pellizcón que me di. O de... Del barrito que me va a salir. Ay, espérate. Déjenme abrocho. Ay, no. Me pasó ahorita en la mañana. Bueno, ayer que estaba editando en la mañana. Me di cuenta. Dije, ay, no. Ya me voy a cambiar más seguido de... Sobre todo de chamarras. El chiste es que estaba editando y dije, ay, no. No, ya no voy a usar la misma... Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, toda la semana... Esta misma chamarra en lo que voy a dejar ahí. En lo que salgo. O porque nada más la uso para el transcurso. Ya cuando uno llega de qué? A la casa o al lugar a donde va. Pues normalmente está el clima prendido. Y dije, la gente va a decir... Esta sí... Todos los días traen la misma ropa. Entonces, ahorita ahí en la sala tengo ya tres chamarras. Porque son las que he utilizado en estos días. Y no más para no salir con la misma chamarra. Todos los... Todos los vlogs. Ay, no. Es que, o sea, no se ensucian las chamarras. Porque no es que las traigas todo el día. Sino que, pues, nada más es como para... De tu casa al carro. Y del carro a donde vas. Y ya. Porque, pues, si andas como en actividad o así. Pues sí te da calor. Pero... Me... Como que me di cuenta. Que estaba editando. Y yo con la misma ropa en todos. Y yo... Ay, no. Ya voy a tener ahí unas tres, cuatro chamarras a la mano. Para un día ponerme una. Y luego un día ponerme otra. Y así porque dije... No, sí parezco retrato. Nunca me había dado cuenta de eso. Hasta estos días de vlogs que he estado grabando todos los días. Y así yo dije... ¿Y yo por qué no me cambio de ropa? Todos los días traigo la misma ropa. Ay, no. Qué vergüenza. Bueno. Yo siento que la gente no... ¿A qué trae a la ropa sucia? Si no está sucia. O... O sí. O soy la única que no lo hace. Ay, no. Yo, por ejemplo, la reviso en mí. La mía. La de los niños todos los días. Está sucia. Del cuello. De las mangas. Del pecho. Todos los días. Y la de Luis, pues entre semana ni siquiera usa ropa así que tú digas... Como que se puede ensuciar. Porque, pues, en el trabajo usa uniforme. Pero... Pero sí... La mía yo sí la reviso y digo... Ah, todavía aguanta otra puesta. Yo la vuelvo a doblar. Yo no la meto al... Al bote de... Al cesto de la ropa sucia. Ya llegué aquí a la panadería. Venga. Ay, no hay nadie. Aquí está todo el pan, miren. Porque luego cuando... Cuando vengo ya ni hay. Miren, a mí me gustan mucho estos puestnitos. Porque no están tan azucarados. Quedan ricos. Listo. Vámonos. Hoy sí fue una vueltita rápida porque... Ay, no. A veces yo me quedo en el chisme con las muchachas de aquí de la panadería. Y... Y ahorita Luis ya está ahí con su arroz con leche ya. Ya nada más lo estaba enfriando. Entonces... Por eso me voy rápido. Si no, yo me quedaba la plática y plática. Mucho, pero mucho después. ¿Saben qué? Me iba a poner a forrar los regalos. Nada más en la mañana. Este... Bueno, porque ahorita ya es de tarde. Nos pusimos... Después de desayunar, nos fuimos a acostar a ver películas. Les digo que hemos... Nos picamos en la casa de papel. Y... Dije, voy a empezar a forrar los regalos antes de irme. Porque hoy tengo junta de la iglesia. Entonces dije, me voy a poner a forrar regalos. Y... No sé cuál es para quién. No sé cuál regalo es para cada uno de mis cuñados. Y Luis se fue. Entonces... Pues dije, no. Otra vez. Y si los forro, después ya no voy a saber cuáles están adentro. Entonces... Luis se fue al mecánico. Y... Pues dije, ay no. Entonces ya será hasta la noche. En la noche que me ponga a forrar. Ahorita voy a lavar aquí estas brochitas. Pero las quiero lavar ahorita. Porque... Ay no. No me gusta cuando se me juntan un montón de brochas. Me da después una flojera lavarlas. Entonces ahorita que son poquitas. Me voy a poner a lavarlas. Para ahorita que llegue Luis. No sé si vaya a llegar antes de irme. O después de irme. Porque si llega antes de irme. Pues aquí le dejo a los niños y me voy a la junta. Pero si llega después... O sea si llega un poquito más tarde. Voy a tener que pasar a la casa de mi suegra. A dejarle a los niños para irme a la junta. Ya saben que nos vayan a decir. Yo creo que nos van a decir si va a haber posado. No sé la verdad. Una hora después... Vamos. Pues no llegó Luis. Me voy a llevar a mis bendiciones. Jimena quiere ir conmigo. Pero Iker sí se quiere quedar en casa de sus abuelos. Y no sé si mi cuñada se vaya... Como mi sobrino también está ahí en la doctrina. No sé si mi cuñada se vaya a ir conmigo. Y si va conmigo ya se la saben. No voy a grabar. Porque no les gusta que los grabe. Vámonos. Apenas van a ser las 5. Y ya... Miren. Bien este... Bueno aparte de que hoy amaneció nublado. Ya se ve como si fuera bien tarde. Pues ya salimos de la junta. Y vengo aquí al McDonald's. Porque Iker se quiso quedar ahí con sus tíos. Porque le llevaron una hamburguesa. Y como esta chaparrita escuchó. Pues también quiere. A ver si sí. Mami, yo. Mami, yo. Oh. Please report. Mami, yo. Dice que aquí... Ay, no traigo a mi títo. Es el que me ayuda a pedir las órdenes. A ver si me entienden. A ver tú dile. Sí. Huele bien rico. Con el olor de... Con el olor de la hamburguesa de la príncia me antojó algo a mí. Vamos por unos taquitos. A ver si no hay mucha gente. Aquí donde compramos los tacos siempre hay un chorro de gente. Vamos a ver. Y aquí no les voy a poder grabar porque hay música. ¡Listo! Llegamos. Ay, me los estoy saboreando porque huelen tan rico. Mis taquitos. Y luego con mi coca bien sudadita. Mmm, qué delicia. Miren, ¿a poco no se ven bien ricos? A estos les pone... Son de barbacoa, pero traen queso. Y aquí tienen repollo. Como que repollo del morado, del verde. Miren mi coca bien sudadita. Ay, no. Hasta se me antoja más. 10 segundos, basta. Ay, qué rico me comí mis taquitos. Miren, aquí está la evidencia. Y ahí quedó. Pero miren, yo no sé... Ay, no. Yo no sé por qué los fines de semana a mí se me hace un cochinero. Casi ni estamos en la casa y se hace un cochinero. Miren, o sea, vean mi cocina. Ahí están trastes del desayuno. Ahí hay pan. Ahí hay una cazuela que usé en la mañana. Aquí hay más trastes. Yo creo que es porque... No sé, como que... Pero ahorita, miren, voy a dejar mi cocina bien limpiecita en un 2x3. Ya para irme a poner la pijama. Ponerme a ver la serie. Oigan y miren, aquí tengo todas las chamadas que uso en la semana. Porque les digo que me di cuenta que parezco retrato. Entonces aquí ya tengo todas. Un día me pongo una, un día me pongo otra. Y nomás para no parecer retrato. Porque les digo que yo, pues, como no están sucias, yo las uso hasta que se me ensucian. O hasta que ya siento que ya no huelen a suavitel. Entonces es cuando ya las vuelvo a lavar. Pero es que las chamarras no se ensucian. Nomás las uso en lo que me bajo del carro. En lo que llego a la casa. Y aquí tengo un puño de chamarras. No manchen, miren. Ya las voy a guardar. Las ahorita dejen, las voy a guardar. Porque si no, aquí se me va, ya en vez de cocina va a aparecer mi closet. Ya casi termino. Miren, ya cuando mi trapito está extendido es que ya nada más que aquí tengo la caja de mi licuadora nueva. Entonces quiero sacar, quiero lavar todos estos vasitos. Los quiero desinfectar para, pues, para ya tenerlos guardados para cuando los vaya a utilizar. Porque, pues, fíjense que yo soy una de las personas que no me gusta tener nada en caja si yo lo quiero usar. Porque yo siento que si lo tengo en la caja, después se me olvida que lo tengo y ni lo uso. Una de esas cosas, por ejemplo, son esta, bueno, no es que cada rato compre licuadoras, ¿verdad? Pero, o sea, como cosas así. El maquillaje, sobre todo las paletas de maquillaje, las bases, todo lo que viene en cajita. No me gusta mantenerlo en su caja. Yo, yo he visto que mucha gente, a lo mejor es su manera de cuidar las cosas y está bien. Pero yo siento que si lo tengo en la caja, no lo uso. Como que, no sé, se me olvida que lo tengo. No sé, no sé. Pero a mí me gusta tenerlos siempre, las cosas fuera de su caja y utilizarlas. No me gusta tenerlas ahí guardadas porque, pues, las cosas son para eso, para utilizarse. Voy a sacar todo esto. Voy a, voy a lavarlo. Guardar. Es que qué bonita, miren. Y también lo que me gusta es que, miren, la tapa. Chequen, esta es la tapa. Y la tapa es la que trae la navaja. Entonces, este sí queda prácticamente como un vasito. Porque, ¿se acuerdan la que les enseñé? Esta, esta la que tengo yo, la que uso casi siempre. El vasito, la navaja la tiene el vaso. Ahí está la navaja, miren. Y la tapa está aparte. A mí siempre me gusta tener las sillas arriba para poder barrer todo bien. Ya después las bajo. Y, pues, ya después de aquí yo creo que ya me voy a ir a, a desmaquillar los ojos. Porque trae, pues, máscara de pestañas. Y, y ya. Este día yo creo que aquí finaliza. Ya, esto es lo último que voy a hacer. Y ahorita me voy a ir a acostar con la print. Luis se fue con sus hermanos a, a la casa de su amigo a ver un partido. Y yo no quise ir porque, ay, cada que ven partidos nada más están gritando. Y a mí hasta me duele la cabeza. Entonces, yo aquí me quedé porque le dije, tengo muchas cosas que hacer. Yo quería, pues, ver mi cocina limpia. Porque no me gusta irme a la cama y dejar mi cocina sucia. A mí me gusta como que en la mañana levantarme y ver todo bien limpiecito. Y como que me da paz. Entonces, ahorita ya nada más. Esto es lo último que voy a hacer. Ay, miren. Tiene, por ejemplo, puedo hacer la, la balteada. Y ya después guarda, si me sobra, puedo guardarlo aquí, miren. Estoy enamorada. Bueno, ya que la use, entonces les voy a decir la verdad. ¿Qué tal si no me gusta? Uh, miren, todas traen tapitas. Pero, ¿y esto qué es? Esto no sé qué es. Oh, ya, 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 ya. ¿Qué es esto? ¿Esto cómo pa' qué es? Estas otras dos son tapitas, pero como... Como de polvo, miren. Como si fuera... Como cuando... Por ejemplo, yo, miren que tengo este chilito de polvo que yo molí. Molí tostadas y molí chilito con sal. Entonces sale un chilito para la fruta en vez de tajín. Que este está bien perro, está bien picoso. Y este que trae hoyitos y trae este que trae más hoyitos chiquitos. Pero, ¿esto no sé pa' qué es? No sé. Lo voy a guardar. Esta sirve como cuando uno tiene bebecitos y les hace papillas. Aquí se muele. No se queda, pues, embarrado la mitad de la papilla en la licuadora como en las grandes. En este, pues, como está chiquito. Está bien, se muele. Ya nomás lo volteas. Y aquí está. 10 segundos más tarde. Se cancela todo el asunto de ir a acostarme y a dormir. Miren, ya estoy mejor juntando todas las cajas que encuentro porque voy a empezar a forrar regalos. Si no, no. Mejor de una vez porque si no, este, así me la voy a llevar todos los días. Pero, me van a hacer falta cajas. Bueno, voy a forrar los que alcance. Pues, miren, estas fueron todas las cajas que encontré y aún así se me hace que no voy a alcanzar. Son muchísimos regalos los que tenemos que repartir entre mis cuñados, entre mis ahijados, entre sobrinos. Ay, no. Si no compro bolsas, más fácil. ¿Para qué me complico la vida? Nada más porque, miren, aquí tengo estos rollos de papel. Primero me voy a acabar estos y después voy a sacar el que compré. ¡Listo! Misión cumplida. Mira, miren, ya terminé de forrar regalitos, así que ahora sí ya me voy a dormir justamente a las doce y media de la madrugada. Pero ya me voy tranquila, sin pendientes. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver. Y pues nada, si Diosito nos lo permite, nos vemos aquí mañana. Buenas noches.